¿Y nunca se les acaba el agua? No, día y noche está saliendo el agua. Vean de dónde sale el agua. Ahí está el manantial. Miren, bendito sea el Padre Dios. Hasta se puede tomar. Esta agua viene de la piedra. ¿Aquí anteriormente se surtían de agua aquí la gente? Sí, pues aquí llevaba la gente toda para tomar, hasta para bañarse también. Había gente que llegaba aquí a las 4 de la mañana. A lavar, al chisme. Porque allí, imagínense, las todas lavando. Todo esto, hay lagrimas, todo eso, el agua. ¿Y ya venía la gente a bañarse? Cuando les tocaba a las mujeres, se bañaban a ellas y les tocaba a los hombres. ¿Se turneaban? Se turneaban. ¿No se revolvían? No, eran bravas que las fregaban. ¿Los echaban para afuera? Sí. Oiga, ¿de qué vive la gente? Pues de qué, pues aquí mi vida no es puro milagro. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Su amigo Mero Puente y Lino Puente por ahí en la cámara. Hoy brincamos en la frontera de nuestro bello estado de Zacatecas para venir a conocer y mostrarles a ustedes un bello municipio ya de Quecolinta, acá con nuestro estado, que se llama Santa Clara, Durango. Aquí pertenece a Durango. Y gracias a la invitación que nos han hecho nuestros paisanos que están en Estados Unidos, que son de este bello municipio, pues nosotros decidimos venir a compartirles este bonito video de acá, de este bello pueblo. Entonces, pues acompáñenme amigos, el día de hoy estamos en Santa Clara, Durango. Saluditos, espero les guste este video. Y miren amigos, aquí en Santa Clara nos encontramos con unos buenos amigos. ¿Cómo se llama usted, amigo? Manuel Soto. ¿Y el amigo? Francisco Fraire Campa. ¿Originario de aquí de Santa Clara? Sí, señor. ¿Y qué nos pueden platicar de aquí? ¿Cómo se llama el manantial, señor? Pues el manantial aquí se llama Chihuahua, Chihuahuita. ¿Lo conocen por el manantial Chihuahuita? ¿Qué anteriormente se surtían de agua aquí la gente? Sí, pues aquí llevaba la gente toda para tomar, para bañarse también. ¿Antes de que hubiera agua potable aquí en Santa Clara? Para los animales también se llevaban agua para los animales. ¿También para lavar? Sí, venían a lavar ahí las mujeres. Oiga, me contaba que también se bañaban ahí en el manantial. En el manantial, se hizo un cuartito y luego ya pusieron su puerta y ya venía la gente a bañarse. Traía su toallita y... A darse un chapuzor. Sí. Oiga, pero ahí se bañaban las mujeres y los hombres. Pues sí, cuando les tocaba a las mujeres se bañaban a ellas y les tocaba a los hombres. ¿Se turneaban? Se turneaban a por turno. ¿No se revolvían? No. No, eran bravas que las regaban. ¿Los echaban para afuera? Sí. Les tocaba a su turno hasta que ya salía la tanda, órale. Ya entraban los hombres. Los que siguen. Sí. Oiga, ¿y hay más manantiales aquí? Sí, sí. Ah, ya baja un arroyito de por aquel rumbo de las playas. ¿Cómo se llama el arroyo, cuñado? El arroyo de... ¿Chanquilero? ¿Quién se cula? El arroyo hondo. El arroyo hondo. El arroyo hondo, chanquilero, dice usted, ¿verdad? Sí. Y ahí, por ahí también están otros lavaderos y allá también son otros aguajes ahí. Mire, entonces aquí hay mucha agua, a pesar de que el terreno yo lo veo que es que es semidesierto, porque no hay mucha vegetación, ¿verdad? Porque todos estos manantiales vienen de acá, mire, de todas estas partes, todas estas están de acá. Y aquí brotan y nunca se les sacaba el agua. No, día y noche está saliendo el agua. Sí. Mire, qué bien, qué interesante aquí Santa Clara. Sí. Del mero Durango. Ustedes colindan acá con Juan Andama, ¿verdad? Nos vamos, el estado Zacatecas, sí. Con Zacatecas. Oiga, ¿de qué vive la gente? Pues de qué, pues aquí viviendo de puro milagro. ¿Por qué, oiga? Porque uno que no tiene nada, que no vale nada, pues no tiene nada y no vale nada. Porque aquí no hay ganaderos, ni agricultores, ni agricultores. Bueno, como yo, ¿no? Sí. Ni ganaderos, ni agricultores. Y pues es de que por eso le digo que vivimos de milagro. De puro milagro viven aquí en Santa Clara, Durango. Aquí hay muchos paisanos, yo creo, ¿verdad? Sí, muchos. Muchos en el norte, en otras, en las fronteras también. Son las ayudas. Son las ayudas que tienen, ¿verdad? Exactamente. Ahí de vez en cuando le mandan a uno por allá algo. Sí. Y es de modo que se la llevan uno aquí. También siembran, tienen agricultura aquí. La agricultura y el ganadero, los ganaditos. La gente tiene sus ganaditos. Sí, casi. De vacas, de chivas, de todo eso. Y de eso viven. Y veo que usted trae muy buen burrote, amigo, ¿qué es el burro? Sí, es un jumento, mire. ¿Cómo se llama? No, todavía no lo bautizo hace poco que lo me hice de él. Ah, es nuevo con usted. Sí, es nuevo. No, está bueno, está grandote, oiga. Es mi voz vayan, oiga. Sí, ¿verdad? Sí. Y aquí se pasan en Santa Clara en su burrito. Ando buscando una becerrita. Ah. Por aquí, por los... Por el arroyo. Por el arroyo, sí. Con este anda para arriba y para abajo. Sí. Miren, no, pues está bueno. Es mansito, ¿verdad? Sí, es tranquilón. Porque mucha gente que los bautiza les pone nombre. No, pero apenas hace poquito que se hizo él. Apenas hizo del burrito. Sí, tengo poco. Sí. Sí, pensando en eso, de que por ahí salir a procurar al animalito y a la labor. Y así no ando echando gasolina. Tengo una tartana y ahí lo ganchamos también. Hay otros que tengo. Sí, ¿un remolquito o qué? Sí. Un carretoncito. Ándele como carreta. ¿Y pega? ¿Cuántos burros pega? Nada más uno. Ah, es una carretita de dos rueditas. No, más de dos. ¿Y qué le echa a la carreta? No, ahí le echo galones de agua como para llevarlos a los magueyes, a los nopales. Le echo leña, le echo gavillas. No, sirve mucho un carrito de esos. Sí, cómo no. Y se ahorra la gasolina. No, sí. Allá llega y lo pone usted a comer y por ahí se pone a comer el burro. Se entretiene. Se entretiene mientras termina uno y vámonos. Pues es mansito. Sí, es tranquilón. Es mansito el burrito. Nomás falta el nombre. Sí. ¿Qué nombre estará bien? ¿El Canelo, tal vez? Pues a ver, a ver. Hay que buscarle uno. Sí, verdad. Daniel Álvarez. Para identificarlo, ¿verdad? Sí. Oiga, ¿y a quién festejan aquí en Santa Clara, Durango? ¿Quién es el santo patrón o la santa patrón? Ah, no, pues la Santa Clara. Santa Clara. El día 12 de agosto. La Virgen de Santa Clara. ¿Y qué día? De 11 y 12. 11 y 12, ¿verdad? Sí. ¿Son dos días de fiesta? Sí. No, son varios, ¿verdad? Oiga. El novenario completo. Sí. ¿Y se pone bien la fiesta? Sí, se pone machín. Sí, se pone machín. Y aquí todo esto, aquí baja gente de abuela. Gallos, coleaderas. Aquí toda esta área, antes estaba muy limpia porque aquí limpiábamos. Aquí venía mucha gente a sacarse fotos y toda la cosa. A hacer una carnita asada y todo. Está todo destruido allá. Ahí está todo destruido, donde la gente lo destruía. Ahí eran chimeneas para hacer cargo. Sí. Hasta otra, mire, de aquel lado del mesquite. Sí. Oiga, pues fíjese que sí deben de conservar. Sobre todo, mire, pues el agua es vida. Yo creo que todo el mundo sabemos que el agua es vida. Sí. Y hay que cuidar el agua. Hay que cuidar el agua, pero no, pues aquí como que les vale. Hay que cuidar lo que tienen, viven en un lugar muy bonito, con mucha vida, mucha agua. Mucha vida. Donde hay agua hay vida, todo el mundo sabemos eso, ¿verdad, amigo? Entonces hay que cuidar el agua y no tirar basura. Sí. Porque, ¿verdad? Era bueno y todos entendéramos eso. Sí, sí se ocupa ser limpios. A mí me mandaron un mensaje por ahí los paisanos. Por cierto, les mando un saludo a mi amigo que me mandó un mensaje. Y me habló de estos manantiales. Sí. Y por eso estamos aquí. Y entonces, miren, pues ustedes viven aquí en un lugar muy bonito. Aquí en Santa Clara, Durango. Sí. Y hay que conservar eso. Más que nada, sí. Para que nuestros hijos, nuestros nietos se conozcan. Mira, aquí con este rumbo baja otro arroyo de acá. Sí. Que se llama el arroyo de pesares. Y ahí hay unos pocitos que se brotan sola. El agua. Cuando llueve baja, sí, arena se atierran, pero los descubre usted. Y son manantiales. Como dice usted, hay agua, hay vida. Sí, hay vida. Sí. Oiga, yo veo que hay varios lavaderos. Aquí las señoras se ponían a lavar. Sí. Ahí abajo hay más. Se venían todas las... Cuando no había agua potable, yo me imagino, ¿verdad? Había gente que llegaba aquí a las cuatro de la mañana. A lavar. A lavar. Al chisme, porque allí, imagínense, las todas lavando. La mujer ahí lavando. A las cuatro de la mañana ya había gente ahí. Entradas en la lavada. Entradas en la lavada. Tienen muchos años, ¿no? Muchos. Sí. Yo creo que todavía no nací yo cuando ya estaba ese jale. Ya estaba eso. Sí. Porque esta mesita la hicieron hasta últimamente. Esta mesita que está ahí. Entonces ya los lavaderos ya tienen muchos años, los lavaderos. Incluso, pues, no los han desbaratado, a pesar que tienen años, ¿verdad? Entonces, tienen varios manantiales así como este. Sí. Ah, qué bueno. Sí, varios. No, pues, es muy bonito conocer estos lugares y el día de hoy desde acá de Santa Clara. Sí, y toda el agua, como que, toda el agua, todos los manantiales vienen de este lado. Así como cuando llueve. Aquí todo esto, así. Sí. Todo esto, ahí lagrimea todo eso el agua. Aquí todo esto. Incluso ahí donde están los árboles esos, está lagrimeando el agua. Y no importa que la sequía sea grande, no se seca, no se agota. Sí, sí se agota. Se agota, pero no se seca. No se seca. Entonces, este, el agua está muy, muy cerquita. Así como ahorita, está saliendo agua ahí donde están los árboles esos. Ahí está saliendo agua para allá, está brotando el agua. Está brotando la humedad para arriba. Bendito sea mi Dios. Sí. ¿Y Santa Clara, qué era hacienda? Pues, dicen que era hacienda, ¿verdad, cuño? Sí, hay vestigios todavía de casonas antiguas. Sí, ahí está una hacia arriba, muy antigua. Ahí está una casa muy antigua allá de, le decían, según era una troje. No sé qué cosa sea una troje. Sí, una trojera como una especie de bodega de aquellos tiempos. ¿Dónde le? Así está. Que le sirvieron a los hacendados como bodega. Para almacenar los granos, el maíz, el trigo, qué sé yo. Sí, ahí está una todavía. Entonces, sí era hacienda. Sí, era hacienda. Pero que aquí no hay haciendas cercas. No. No, ¿verdad? Oiga, pues, qué bonita plática acá con mis amigos de Santa Clara, Durango. Sí. Chulada de gente. ¿Y ustedes sí visitan acá el estado de Zacatecas? Sí. Aquí somos vecinos, ¿verdad? Sí, casi va uno. Pues, cuando uno trae el mandado por ahí. ¿Y de aquí agarran cercas Torreón? Torreón, a dos horas. Ajá. Como a dos horas y media por ahí. ¿Qué otro pueblo colinda de aquí, de ustedes, de Durango, de aquí con Santa Clara, que pertenezca a Durango? A Durango. Pues, aquí, aquí habemos cuantas comunidades, como unas seis o siete comunidades aquí de Santa Clara. Sí. Que es Nogales, el 10 de abril, San Valentín, San Marcos y San Antonio de la Laguna, Flechas, nada más eso. Son comunidades que pertenecen a Santa Clara. Pertenecen a Santa Clara. Santa Clara es municipio, ¿verdad? Sí, sí, es cabecera. Amigos, ustedes no tienen paisanos, hijos sobre el norte, que les manden un saludo porque lo van a ver. Pues, yo sí tengo dos muchachos allá. Mándenles un saludote, amigo. Pero, pues, ¿a poco me estarán viendo? Sí, los van a ver. Sí. No, pues, ahí les mando un saludo a mis hijos, a Isabel, a Manuel. Ahí sí me están mirando. Un saludote de su mero padre, diga. De su mero padre, exacto. Sí, pues, también tengo allá familia, les mando un cordial saludo a todos. Y también a todos mis camaradas, hay varios allá. Mándenles un saludote a toda la gente de aquí de Santa Clara. Agarren uno por uno, no se apuren. Que Dios me los bendiga a todos, porque son muchos. ¿Son muchos? Sí. ¿Y sus hijos, cómo se llaman? No, pues, también son varios, son mujeres. Ah, sus hijos, sus hijas. Sí, vamos así, con eso. ¿Para todos? Para todos. De parte de su mero padre, ¿usted cómo se llama? Francisco Rai de Campa. Muy bien, que el día de hoy acá coincidimos. Sí. Pues, muchísimas gracias, amigos. Ámele, sí. Que Dios me los bendiga. Gracias, qué chulada nuestra gente de acá, de Santa Clara, Durango. Como luego dicen, donde hay agua hay vida. Y aquí en Santa Clara hay mucha vida porque hay mucha agua. Bendito sea mi Padre Dios. Ya nos platicaban allí nuestros amigos. De que aquí lavaban las señoras. La verdad, está impresionante. Déjenles digo por qué. Miren, aquí están los lavaderos. Imagínense ustedes a las señoras en su momento. De este lado las señoras. Y de aquel lado igual. Lavando. Pero vean, vean esto, amigos. Ustedes que nos ven. Vean de dónde sale el agua. Ahí está el manantial. Es un agua limpiecita, miren. Miren, bendito sea mi Padre Dios. Hasta se puede tomar. Esta agua viene de la piedra. Y aquí en esta parte corre. Entonces aquí lavaban las señoras. Y pues el agua no deja de, no deja de fluir, no deja de salir. Miren qué, qué chulada. Y pues un saludote a toda la gente de Santa Clara. Que conoce estos lugares. Miren, aquí se viene el agua corriendo. Y pues ya cae prácticamente al río. Qué impresionante. Ojalá y nuestros amigos de aquí de Santa Clara conserven este lugar. Así como está con los lavaderos. Porque esto es muy antiguo. Que lo conserven. Para que nuestros nietos, sus hijos, sus descendencia vean esto. Y no nada más queden una plática. Que vean todavía los, ahora sí que los hechos como era antes. Porque esto ya se perdió. De hecho ya muy poca gente lava. Inclusive en lavadero. Y aquí no, pues imagínense. Pero aquí hay más, vénganse para mostrarles. Qué chulada Santa Clara. Y aquí hay más lavaderos. Aquí en la sombra del sauce. Imagínense, ya nos platicaron ahí los señores todo lo que. Cuando se venían a lavar las señoras temprano. Ahí están los lavaderos. Ojalá y los conserven, de verdad. Ojalá y los conserven. Esto habla de nuestra historia. De la gente que, nuestras abuelitas, nuestras mamás. Que pudieron haber lavado aquí. Sobre todo la gente de aquí de Santa Clara. Me decían que aquí en esta. En esta pequeña bodega. También hay otro manantial. Vamos a ver si es así. Miren, aquí le hicieron un cuarto a este manantial. Vengan. Nos platicaba el señor. Ahí está el manantial abajo. Nos platicaba el señor que aquí venía la gente y se bañaba. Ahí está el agua, miren. Porque aquí sí hay un poco de tierra. Primero se bañaban las mujeres y luego enseguida los hombres. Se turneaban. Miren, aquí está el agua. Ahí están. Aquí vinían y se bañaban. Este. Y el agua sale para allá. Ahí tienen la salida. Por ejemplo, se bañaban las mujeres y luego los hombres. Qué interesante. Interesante desde acá, desde Santa Clara a Durango. Una chulejada. No, pues la verdad, es una belleza. De hecho, hasta aquí me imagino que debe estar profundo. Hasta aquí está bueno para darse un chapuzón. Que ahora ya últimamente pues ya no se hace. Ya todo el mundo tenemos agua. Afortunadamente en nuestras casas, sobre todo. La gran mayoría. Entonces pues ya que la gente se anda bañando aquí es muy difícil. Pero anteriormente sí lo hacían. Y pues es una chulada este bello pueblo de acá de Durango. Espero que les guste. Sobre todo para los paisanos que son de aquí. Por ahí nos habían mandado mensajes. Para que vinieramos a grabar su bello pueblo. Y contar un poquito, mostrarles a la gente que nos ve. La gente que nos ve de otros estados. Que conozcan Santa Clara a Durango. Y miren, aquí tienen un kiosco. Un pequeño kiosco. Aquí estamos prácticamente en el jardín. Déjenles digo que este pueblo es pequeño. No es grande. Entonces a veces este... Pues no, no hay mucha gente. Esa es la verdad. Y aquí enfrente está la presidencia municipal. Este es su palacio municipal. Damos un saludo a las autoridades también. Algo que me llama la atención de aquí, de Santa Clara, es que está muy limpio, amigos. Yo hago énfasis ahí en... En los manantiales. Hay que tenerlos limpios. Vale la pena que los conserven. Porque el agua es vida. No me canso de decirlo. Entonces hay que mantenerlos limpios. Un saludote también por ahí. A un amigo que... Que llegamos aquí a una tienda. Le mando un saludo. Sé que nos va a ver. Le mando un saludo. Porque él fue quien nos dijo... Cómo llegar al manantial. Y también a nuestros amigos ahí que entrevistamos también. Muchas gracias. Miren, aquí está el templo. Este es el templo de aquí de Santa Clara. No sé si esté cerrado, esté abierto. Vamos a entrar a ver. A ver si se puede. Se puede mostrarles. Bueno, aquí la puerta esta está... Está abierta. No sé si acá adentro... Vamos a ver si está abierto. Y si no, pues... Aunque sea aquí por fuera, independientemente. Yo siempre les digo eso de la... De la creencia de cada quien. Pues los templos... Es importante compartirlos. A ver. A ver si no se molesta. Aquí nos vamos a atrever a... A pasar, ¿eh? Este es el templo. Y la patrona, pues obvio, es la... La patrona de Santa Clara. La Virgen de Santa Clara. Me parece que por ahí nos comentaban nuestros amigos que entrevistamos. Que es el 11 o el 12 de agosto o algo así. Igual, si no estoy en lo correcto. Pues... Comenten, díganos. ¿Cuándo es la fiesta patronal? Para ver si vinimos a grabar. Y lo compartimos con ustedes. Sé que mucha gente que es cristiana, pues también nos sigue o de otras religiones. No, no, este... No, no estamos en contra de nadie. Ni a favor de nadie. Pero yo creo que sí es importante compartir. Compartir estos templos. Ya la creencia de cada quien, pues se respeta. Igual, pues yo les agradezco por que sus comentarios siempre son muy respetuosos. Muchísimas gracias. Y yo creo que hay que mantenernos así, con respeto. Yo trato de no faltarle el respeto a nadie. Con mis videos, con lo que digo. También trato de ser cuidadoso. Vamos a cerrarle como estaba. Yo les agradezco mucho. Les mando un saludote desde acá, desde Santa Clara, Durango. Les agradezco mucho que se suscriban a nuestro canal de YouTube. A nuestros amigos de Facebook. También les mando un saludo. Gracias por vernos. Y pues hoy desde Santa Clara, Durango. Les mando un abrazote. A las distancias, amigo Homero Puente. Somos mi querido Zacatecas. No nos confundan. Nosotros somos mi querido Zacatecas. Homero Puente y Lino Puente por ahí en la cámara. Saludos. Ahí estamos. Gracias.